Hemos llegado a Nochebuena y por más que todavía falta la noche a noche, pero ya estamos con todo el clima dentro y queremos leer el Santo Evangelio que nos dice acerca de la primera Nochebuena, es decir, cuando la Virgen María dio a luz a su Hijo Único. Como dice el Evangelio según San Luca, dio a luz a su Hijo Primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había, donde se alojaba no había lugar para ello. Entonces estamos viendo y considerando la primera cosa que es un neonato, un recién nacido, que más débil que el recién nacido no hay. Entonces Dios se hace débil, se hace débil para conquistar nuestro corazón. No es solamente misericordioso y eternamente misericordioso, sino que un Dios débil, contrario al Dios fuerte, al Dios strong, al Dios hard. No, 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 es un Dios demasiado débil, demasiado cercano a nuestra naturaleza humana. Envuelto en pañales, es decir, envuelto con nuestra naturaleza humana. Dios se enfundó en nuestra naturaleza humana, débil, pecadora, incapaz, etcétera, etcétera. Qué maravilla contemplar esto cuando queremos contemplarlo. Y después acostado en un pesebre, es decir, en un lugar apenas, apenas, digno para recostar una débil criatura recién nacida, envuelta en pañales. ¿Nosotros qué consideramos? ¿Qué vemos? ¿Qué hacemos para nuestra noche buena? En primer lugar, hacemos una fiesta de luces, porque tenemos razón. Debemos traducir esta inmanencia de Dios trascendente en una débil criatura humana. Debemos revestirla del asombro, de la maravilla, del yo creo. Pero después nos acercamos y le acercamos los niños, los bebés, para que ellos abran los ojos como dos huevos fritos, pero que se asombre de la maravilla de Dios y le tributamos a ellos nuestro regalo. Tributamos a los niños todo nuestro regalo porque se merecen. Después tendrán tiempo para ser malos y pecadores como nosotros. Mientras tanto, festejemos nuestros niños, démosle todos los besos, todos los brazos. Ojo, que ahora con las restricciones todavía se nos impide a veces hacer esto, pero aprovechemos todo lo posible porque no sabemos si en un par de días o en un par de años ni eso podremos hacer. Hagámonos todos los regalos posibles e imaginables, aunque sea un día, aunque sea una noche, y festejemos. Festejemos porque Dios es nuestra fiesta. Hagamos fiesta porque Dios es nuestra salvación. Se metió en nuestra naturaleza humana para que la naturaleza humana se metiera en la naturaleza divina. Tal como dice el Papa San León Magno, Dios se hizo hombre para que el hombre se vuelva Dios. El camino inverso del que recorrió Adán y Eva, Dios se presta al hombre para elevarlo a su dignidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Selí noche buena! ¡Selí Navidad!